Hay una dimensión sobrenatural, un mundo más allá del conocido, hay vida después de la muerte, los ángeles existen, nuestros sueños pueden contener mensajes del cielo, podemos llegar a los secretos antiguos de lo sobrenatural. ¿Los milagros de sanidad son reales? Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. Hola, bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. He esperado tanto este show porque mi invitada es de Inglaterra. Es una empresaria. Ella abre tiendas, pero son muy inusuales. Tienen anuncios en la ventana. Oramos por milagros. Interpretamos sueños. ¿Quién ha escuchado de tiendas así? Y un gran número de no creyentes en el Mesías van a su tienda. Y Dios debe estar complacido. Por primera vez hemos salido de las cuatro paredes y hacemos aquello para lo que fuimos creados. Más del 90% de esos no creyentes obtienen milagros y sanidad cuando entran en estas tiendas. Y luego están abiertos a una presentación de que sólo hay un camino para conocer a Dios. Y es a través del rabí judío, Jesús. Y, Alice, yo amo lo que Dios hace en tu vida. Amo el hecho de que estés en el mercado, comiences negocios, y tengo una fotografía del anuncio en uno de tus negocios. Y el anuncio dice, es como un pizarrón, y dice, gratis, con signo de admiración. Sanidad, milagros, interpretación de sueños. Muchos no creyentes aprovechan esto. Me sorprende el número de personas que vienen, caminan por la calle, haciendo sus compras, vinieron como turistas, visitan Chester, ven el anuncio y entran preguntando sobre los milagros gratis. Bueno, verás, no sólo pasó. Lo que descubrí es que muchos de los que operan con el don de milagros tienen un precio que pagar. Alice, tú me dices que clamaste por doce años. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, leí las escrituras, leí los milagros que Jesús hizo, leí que Él nos dijo que podemos hacer lo mismo y cosas más grandes. Y leí sobre evangelistas que hacían esto y pensé, quiero hacerlo. Creo en la Biblia y quiero hacerlo. Pero yo oraba, oraba por las personas y no veía milagros pasar. Las personas decían, renuncia, lo intentaste por tanto, pero yo... No sólo las personas, hay una pequeña voz en tu cabeza que dice, no es para mí. Bueno, identificaré esa voz, ahora es el diablo. Continúa. Sí, pero pensé, no, creo lo que la palabra de Dios dice, así que voy a continuar hasta que algo pase. Hace doce, doce largos años y estaba despierta de noche, estaba orando, llorando, ayunando. Es más, las personas, verás, oraba por las personas y empeoraban, algunas se murieron, era una pesadilla. A ver, tú abriste tu tienda, tienes ese lindo anuncio en la ventana, dime uno de los primeros milagros que pasaron. Bueno, abrimos, para comenzar, abrimos un café y estaba en un vecindario donde había crimen y drogas. Y, este, ese adolescente vino y la policía me advirtió sobre él. De todo el vecindario de 18 mil personas se nos advirtió sobre un joven. Y él vino, él nos dio un nombre falso. ¿Te imaginas eso? La única persona de las que la policía les advirtió, entra en la tienda, me mes. Sí, ya sabes, fue en cuanto abrimos el café, él vino y estábamos hablando sobre palabras de conocimiento. Y dijimos, ¿quieres unas palabras de conocimiento? Y le dijimos algo sobre lo que hizo el día anterior cuando se metió en problemas. Y él dijo, ¿cómo saben eso? Y le dije a él, pues, ¿por qué? Si yo fuera el departamento de policía, la contrataría. Y le dije, dije, ¿por qué Dios estaba ahí? Y Dios me lo dijo. ¿Qué creías? Y le dije, Dios estaba ahí. Y estaba tan asustado, ya sabes, el color de su rostro desapareció, pero tenía un tobillo roto porque había trepado al techo de una casa. Y trató de... ¿Por qué trepó al techo? Bueno, ya sabes, trataba de entrar a robar la casa. Y se cayó del techo, se rompió el tobillo. Y muchas de esas personas no van al hospital porque la policía los abría. Y le dijimos, ¿podemos orar por tu tobillo y Jesús lo sanará? Él dijo, bueno, como sea. Y oramos por su tobillo. Instantáneamente los huesos se reconstruyeron, se pegaron de nuevo, estaba sanado. Y ese fue el primero de los muchos milagros que tuvimos. Dime sobre... Porque esto es asombroso. Lo que estás a punto de oír es totalmente asombroso. Quiero que Alice me diga sobre un hombre de nombre Terry Fingers. Esa es una de mis historias favoritas. Ese tipo vino al café y le hablábamos sobre los milagros. Y él dijo, oh, necesito un milagro. Y lo explicó. Dijo, hace cinco años entraba por una ventana rota. Y no quise decir qué hacías entrando por una ventana rota. Dime muchas personas, así lo has notado. Es cierto. Pero los amamos. Dios los ama mucho. Y él entraba por la ventana y pedazos de vidrio del marco de la ventana estaban, ya sabes, en el marco. Entraron en sus dedos y él no fue al hospital. Y después de tantos años, el vidrio seguía ahí dentro. Podía ver las marcas, era duro. Su amigo dijo, traté de quitarle con un cuchillo los vidrios. Suena asqueroso. Y no salieron. Y le dije, dije, Jesús sacará esos vidrios. Y tomé sus manos. Ahora, bueno, cuando dices eso, en realidad lo crees, Alice. ¿Sí? ¿Por qué no? La cosa es, verás, Jesús, cuando Él murió en la cruz, hace dos mil años, lo hizo todo, solo vamos a tomarlo. Y tomé sus manos y dije, en el nombre de Jesús, ordeno a todo el vidrio que salga de su cuerpo. Se fue a casa. Volvió al café al siguiente día y dijo, nunca adivinará lo que pasó en la noche. Estuve despierto toda la noche, dijo. Pedazos de vidrio salieron de mis dedos por sí solos. Solo, ni siquiera durmió. Él los sacó, no le dolió, el vidrio salía. Pero dijo, lo gracioso es, dijo, por treinta años, tuve un problema con mi pie. Él tenía dolor en su pie, no podía caminar bien. Había un hoyo así en la suela de cada par de zapatos que tuvo por treinta años. Y él dijo, al salir el vidrio de mis dedos en la noche, pensó, ¿qué le sucede a mi pie? Vio abajo y vio un pedazo pequeño de vidrio. ¿Era eso lo que hacía el hoyo en sus zapatos? Sí, nadie sabía. Verás, él no sabía, yo no sabía. Pero el vidrio salió de su pie. Lo que no sabía es que había un vidrio ahí, pero dije, en el nombre de Jesús, cada pedazo de vidrio salga de su cuerpo. No dije de sus dedos. Y en el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará, incluyendo el vidrio en un pie. Tenía que salir. ¿Sabes a qué me recuerda? ¿Recuerdas cuando Jesús dijo, Lázaro, sal fuera? Y Lázaro resucitó de la muerte. Si Jesús hubiera dicho, muertos, levántense. Volvemos. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver, ¡Es Sobrenatural! Sufría mis horribles dolores de cabeza. No solo era un dolor de cabeza fuerte, he estado sufriendo de eso por presión arterial alta, que causa esos dolores en el lado derecho de mi hombro, cuello y cabeza. De hecho, cuando se presentó ese dolor, podía sentir que se hinchaba el lado derecho de mi cabeza. Estaba viendo Es Sobrenatural, y Sid le pidió al invitado que orara por la sanidad de las personas. Nos pediste que saltáramos de arriba abajo como señal de fe, y lo hice. Sentí que el dolor salía, y desde entonces, ya no tengo dolores de cabeza, ni cuello, ni hombro, y ya no hay hinchazón. Agradezco a Dios una y otra vez por su poder sanador, y te agradezco que compartas ese poder con todos nosotros, y gracias a los hombres y mujeres obedientes a Dios. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.essobrenatural.com Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. De acuerdo, acabo de enterarme de algunos milagros asombrosos de Alice, pero el propósito de un milagro es llamar la atención total de alguien para oír las buenas nuevas que Dios los ama, y envió a su hijo a morir por ellos. Y estas dos personas, de las que hablaste en el segmento previo, ¿recibieron al Señor? Sí, ambos dieron su vida a Jesús. Ahora, hice una encuesta en el 2009 cuando abriste una de tus tiendas, y ¿cuántos milagros ocurrieron esa vez? Bueno, funcionó uno cada día, por un año, por casi un año. ¿Te imaginas si cada negocio en tu país, tu ciudad, tuviera una tienda, si habría un... ¿Te das cuenta de que cada dueño que hiciera esto sería declarado un santo por la iglesia católica? ¿Sabes eso? Pero, Alice, ahora esto. ¿Crees que lo de antes fue asombroso? ¿Sabes qué? Lo que ojo no vio y oído no oyó, es todo lo que Dios tiene guardado para nosotros, para ti. Dime sobre la nube de gloria que apareció. Es más, esto no fue en un servicio de la iglesia. Esto fue en la calle. Dime sobre eso. Lo que pasó es que iba a trabajar en el café ese día, y el Espíritu Santo me dijo que un traficante sería salvado. Le daría su vida a Jesús en el café. Y estaba sentada en el café ese día, platicaba con una señora, y entró ese chico que sabía que era traficante. Pensé, debe ser él. Y tomó su comida, pero luego salió y se sentó en el pasto con sus amigos, fuera del café. Y yo no quería salir a hablar con él afuera, con sus amigos ahí. Y dije, padre, ¿enviarías a uno de tus ángeles a decirle que vuelva a entrar al café? Y en cuanto lo dije, vi cómo se levantó y volvió a entrar al café. Y fuimos a la puerta del café y comenzamos a profetizarle a él, diciéndole cuánto lo ama Dios. Tenía algunos problemas de salud, los tuvo por largo tiempo, oramos, instantáneamente sanó. Así que llamó a sus tres amigos, comenzamos a profetizar y a orar por ellos también. Y de pronto uno de ellos dijo, ¿qué es eso? ¿Eso tiene que ver con Dios? Y miré arriba y justo frente al café, ya sabes, en medio de ese gran vecindario con el crimen y las drogas y todo, estaba la más grande, enorme nube. Es más, era tan densa que no podía ver a través de ella, no podía, no sabía qué tan alto estaba, era muy alto. ¿Era los únicos que vieron esto? No, porque esos tipos dijeron, ¿qué es eso? Eso tiene que ver con Dios y era como de 30 metros de ancho. Y estos traficantes decían, ¿qué es eso? Ese es el tipo de señal que necesitamos, ¿están de acuerdo? ¿Qué es eso? Y desearía haber tomado una fotografía, pero solo dije, verán, creo que es una nube de gloria, es la presencia de Dios. Y lo primero que pensé en mi mente y lo dije fuerte fue, ¿quién quiere ser salvado? ¿Quién quiere dar su vida a Jesús? Y todos gritaron, ¡sí, queremos ser salvados! Y yo dije, bueno, pensé, mejor les explico qué significa. Dije, van a, su vida va a cambiar, su vida ya no será suya. Y dije, ¿quién quiere ser salvado ahora? Sí, sí, en realidad lo queremos, queremos una nueva vida. Y fueron justo al centro del café. Las personas alrededor comían su comida y mi suegra sentada ahí, viendo todo. Se hincaron los cuatro hombres y yo y esta otra mujer. Nos tomamos de la mano en un círculo justo a la mitad del café y confesaron sus pecados. Le dieron su vida a Jesús. El Espíritu Santo vino y ellos ni siquiera se podían levantar. Estaban tan embriagados por la presencia de Dios. ¿No es asombroso? Escucha, Alice, todo lo que me dices me hace sonar como si leyera la Biblia. Pero eso es normal. Quiero que seas normal. Normal como lo define la Biblia. ¿Qué hay de la mujer que tenía esclerosis múltiple y que no pudo caminar por 24 años? Estaba en una silla de ruedas a motor. Su vecino la llevó al café. Ella creía en Dios, pero no creía que él quisiera sanarla. Así que le di un par de escrituras. Trabajaba, estábamos por cerrar, oré por ella y dije, en dos días estarás sanada. Dos días después recibí una llamada diciendo que se levantó, dejó la silla. Ella no tenía sensaciones, no se movía de la cintura para abajo. Ella se levantó de la silla y se volvió a sentar. Unos días después la llevaron de nuevo al café y quitamos la silla del camino. Tenía tanto miedo, no había usado sus piernas por 24 años. Y la sostuvimos y se levantó de la silla y comenzó a mover sus piernas. Es más, sus músculos ya volvían, entiéndese. El milagro estaba pasando. Las personas sentadas ahí veían esto. Comenzaron a aplaudir, no eran cristianos, estaban aplaudiendo. Ella caminó de un lado a otro hasta sentarse de nuevo en una silla normal. Y dijo, nunca creí que Dios quisiera que yo sanara, pero ahora lo creo. Y fue tan bendecida, estábamos llorando, pues. Pero ahora tenemos que leerlo en la Biblia. Felipe, él se apareció en otra ciudad, en realidad fue transportado. Y ahora puedo ver a Felipe ser transportado, pero a un incrédulo. Dime qué pasó. Hay una mujer que no sabía nada sobre Jesús. Ella vino a nuestro café. Tenía un hijo en prisión y otro en problemas con la policía. Por favor, ore por mí, por mi familia. Estoy por irme de vacaciones. Son dos horas conduciendo y no sé qué hacer al respecto. Pero si puedes orar por una bendición para mí, mi familia, así que ore por bendiciones. Ella subió a su auto. Ella iba hacia Haven Holiday Park en Pafili, en Wales, en la costa. Cinco horas después, ella se da cuenta que está en Wales. Solo ve montañas y ovejas sin señal de otras personas ahí. Debe ser a horas de Haven Holiday Park en Pafili. Ella dijo, Dios, por favor, ayúdame a llegar a Haven Holiday Park en Pafili. Ella dijo, si me llevas ahí, te daré mi vida entera y seré una buena persona por el resto de mi vida. Ella conducía sola. De pronto, se hacía tarde, sus luces se apagaron. Las luces de su GPS se apagaron. Su celular se apagó, todo exactamente al mismo tiempo. Ella gritó, presionó con su pie el freno. Vio por la ventana y ahí estaba Haven Holiday Park, Pafili. ¿Y cuánto toma todo esto? No lo sé, es instantáneo. Ella instantáneamente llegó ahí. Así que, ¿quién se preocupa por no tener suficiente gasolina y comida? Vamos, eso es normal. Y tengo que decir, luego ella volvió al café después de dos semanas de vacaciones. Ella volvió, dudaba en decirnos lo que pasó. Se sentía algo tonta. Pero le dije, verá, es tal como Felipe en Samaria. Y dijo, pero quiero darle mi vida a Dios como lo prometí. ¿Qué necesito hacer? Así que ahí confesó sus pecados y dio su vida a Jesús. Y sus dos hijos le dieron su vida a Jesús también. Ahora, Alice me dijo que ella vio ángeles en el estudio haciendo pozos. Y habrá una explosión de sanidad. Volveremos. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Le estaba clamando a Dios por una respuesta. ¿Lo sobrenatural que leo en mi Biblia está vivo en tu iglesia hoy? Estaba en casa deprimido por ocho años de lidiar con una enfermedad y una aflicción. Estaba cansado de no ver nunca en la iglesia el mover del Espíritu Santo. Nada de señales, ni maravillas, ni milagros. Comencé a ver tu programa en televisión y en internet y la verdad me impresionó. Dios respondió a mi oración a través de ti y tus invitados. Dios usó tu ministerio para mostrarme que el poder sobrenatural de Dios sí está vivo en su iglesia hoy y que está disponible para mí. Gracias por estar ahí y salvar mi vida. Estaba bajo el espíritu de suicidio y Dios te usó para salvarme. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Ahora, Alice Creswell tiene lo que el mundo llama fe asombrosa. Cuando tú oras por alguien y no sanan, ¿qué sucede dentro de ti? Ah, rara vez pasa. ¿Rara vez pasa? Si alguien no sana, oro de nuevo. Digo, se sanará. Oremos de nuevo y a veces toma dos o tres veces, pero tiene que hacerse. Eso es lo que el mundo llama fe asombrosa. Yo lo llamo fe normal. Hablando de fe normal, dime, sobre el hombre que... Estos dones operan no solo en sus tiendas, operan donde ella esté. Dime sobre el hombre con el aparato para oír. Bien, esa es una... Me gusta la historia. Fue en el supermercado. Te encantan todas las historias. En realidad, sí, todas son asombrosas. Dios es asombroso, ¿no? Pero estaba en el supermercado y esta señora camina hacia mí primero con... Ella tenía un pie roto. Y por cierto, cualquiera puede hacer lo que tú haces, el que es creyente. Si yo puedo hacerlo, cualquiera puede hacerlo. Todos tenemos el mismo Espíritu Santo en nosotros, el que resucitó a Jesús de la muerte. Así que sí, solo debemos usar el poder que tenemos en Jesús. ¿Has enseñado a personas a hacer todo lo que tú haces? Sí, hay muchas personas que quieren ver milagros y... Yo les enseño cómo hacerlo y luego lo hacen. Me llevo doce años de orar, pero ahora lo que descubres es que tú recibes esto por otras personas. Y otros a quienes enseño lo están haciendo y los milagros pasan para ellos. Muy bien, llévame de nuevo a la tienda. Sí, estoy en el supermercado. Esta mujer obviamente necesita sanidad y me acerqué a ella y pensé, espero que nadie me vea. Le dije, puedo orar por su pie y Jesús lo sanará. Ella dijo, tengo que irme, tengo que irme. Ve su reloj y sale corriendo como tratando de cojear por el pasillo del supermercado con algunos artículos de donde fuera. Y me sentí un poco rechazada cuando este caballero anciano viene hacia mí y dice, discúlpeme, él dijo, amo su cabello. Y pensé, ay, no, Dios es bueno, verás, envió a alguien a tratar, ya sabes, de animarme. Pero fue, ay, muchas gracias. Y luego noté que tenía aparatos en ambos oídos. Así que dije, puedo orar por sus oídos y Jesús lo sanará. Estaba tan sordo que no oía una palabra que decía con sus aparatos a todo volumen. Y pensé, bueno, lo haré. Y puse, hice esto con mis manos en sus oídos y dije, en el nombre de Jesús, oídos, ábranse. Y él pensaba, ¿qué sucede? Se sacó el aparato para oír y se dio cuenta de que podía oír cada palabra que le decía. Y luego noté que tenía un bastón para caminar. Y me dijo que tenía desgaste muscular, no tenía músculo en su pierna. Y le dije, ponga su mano en su pierna donde está el problema. Y él puso su mano ahí. Luego puse mi mano encima. Imagina, estábamos en el supermercado. Tengo mi mano en la pierna del tipo. Estaba ahí, ya sabes. ¿Y sabes quién dio vuelta en la esquina? Su esposa. Oh, no. Te pedimos, ven. ¿Qué sucede aquí? Dijo ella. Y yo dije, soy una ministro cristiana, tratando de verme como una ministro cristiana y no hacía un buen trabajo. Él dijo, no, 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 está bien, está bien. Así que tomé su bastón y dije, camina en el nombre de Jesús. Y entonces tentativamente trató de caminar. Y luego lo hizo rápido y comenzó a trotar de aquí a allá. Y su esposa se dio cuenta que él podía oír cada palabra que ella decía. Y lloraron, se abrazaron, me uní a ellos, llorábamos y nos abrazábamos en medio del supermercado. Y dije, ¿conocen a Jesús? Y dijeron, bueno, en realidad conocemos a Jesús. Sí, pero no sabíamos que él sanaba hoy. Hablando de sanidad. Me dijiste sobre esos ángeles sanadores que están aquí. Yo quiero que tú digas lo que te muestran que digas ahora mismo. Bueno, hay alguien viéndonos ahora y creo que hay alguien con esclerosis múltiple. Sabes que mencionamos esto antes, pero la persona con esclerosis múltiple, creo que Dios te está sanando ahora. Tengo la sensación de la presencia de Dios en este lugar. En realidad es una unción fuerte para sanar ahora. Así que liberamos esa unción de sanidad. Y verás, le hablo a la persona con esclerosis múltiple, pero también a quien tenga cualquier clase de enfermedad o malestar. Cualquier cosa mala en ti, solo pon tu mano ahora en la parte del cuerpo que quieres que sane. Si es en todos lados, pon tu mano en tu cabeza. Y oramos. Yo libero esto ahora. En el nombre de Jesús, le hablo a cualquier enfermedad. Le hablo a la esclerosis múltiple. Y le ordeno que se vaya ahora en el nombre de Jesús. Todos sean sanos ahora. Recibe esto en tu cuerpo. Porque es de Jesús, solo deja que te toque. Y recíbelo con fe. Y luego comienza a probar lo que sucede en tu cuerpo. Trata de hacer algo que no podías. Audiencia, en el estudio hagan esto. Tú en casa, ¿crees que no te veo? Te tengo una sorpresa. No, solo bromeo. Pero vamos, haz algo. Sacúdelo. Sacude ese espíritu. Párate, brinca. Haz lo que se necesite. Sí. Dame una clave rápido que hayas aprendido durante los años para sanar. Sé que es difícil. Solo una, dame una. Una mayor. Una es, tu vida no te pertenece. Una vez que decides seguir a Jesús, te han crucificado con Cristo. Debes hacer lo necesario y no rendirte. Creo que son dos claves, ¿no? No te rindas. Sigue luchando por lo que Dios pone en tu corazón. Y hazlo. Y cree en Él. Y Él lo hará posible. ¿Hubo un punto en los 12 años de lucha en que casi te rindes? Algunas veces pensé, solo lloraba y decía, no puedo hacer esto más. Pero luego pensaba, pero sí puedo. Especialmente cuando ora por alguien que muere. Es duro. Es cuando esto, verás, y obviamente están en duelo y es, tuve algunos tiempos feos en que las personas decían, bueno, no levantes las esperanzas de las personas. Tal vez se decepcionen. Y yo pensé, no, voy a hacer lo que la Biblia dice, lo que Dios me mandó a hacer y lo que nos manda a todos. Él nos mandó a resucitar muertos, expulsar demonios y sanar enfermos. Y yo voy a continuar, dije, sé que un día va a pasar. Y así sucedió. Muy bien. ¿Cuál es la lección para ti? No te atrevas a rendirte justo antes de la victoria. Y la razón de que el diablo te golpea y lastime y las cosas no pasen es porque estás listo para la mayor liberación. La gran explosión del Espíritu de Dios en la historia. Y significa que el diablo se ha sobreconfiado contigo. Si tú eres de las pocas personas que no conocen a Jesús, alíneate con Dios ahora. Solo dile a Dios que te arrepientes de todos tus errores, que crees que su sangre se los lleva. Estás limpio y Jesús vive dentro. Sé, mi Señor, usa tus palabras. Él entenderá tu corazón. Solo ábrete al amor de Dios. Ya llegó el tiempo. Él te ha esperado. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth. Tiene que haber algo más. Por una donación de 15 dólares. Fuera de Estados Unidos, son 10 dólares adicionales para gastos en Dio. Pide la oferta número 1717. Ahora puedes leer la poderosa historia de Sid Roth en su búsqueda por algo más. Antes de Sid convertirse en creyente de Cristo, él tenía la meta de ser millonario antes de los 30 años de edad. A los 29, él aún no había alcanzado ese sueño y había dejado a su esposa, su familia y su trabajo en busca de la felicidad. Su búsqueda lo llevó a la esfera religiosa de la nueva era donde desarrolló tendencias suicidas y casi perdió su mente. Se dio cuenta de que los demonios que lo atacaban eran reales y no podía conseguir ayuda de nadie, ni de su esposa, sus padres o su rabino. En la peor noche de su vida, una presencia tangible entró a su cuarto y lo llenó de una paz indescriptible. Por medio de este libro ungido, harás que tu fe en Dios crezca para experimentar tus propios milagros. Tú entenderás cómo vivir una vida de abundancia y gozo, no importa tus circunstancias. Caminarás en un nuevo nivel de intimidad con el Señor y mucho más. No pierdas esta oportunidad de recibir el libro ungido de Sid Roth. Tiene que haber algo más, por una donación de 15 dólares. Fuera de Estados Unidos, son 10 dólares adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1717. En Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, llama gratis al número en pantalla o entra a essobrenatural.com-1717. Fuera de estas áreas, entra a www.essobrenatural.com-1717. Hazlo hoy mismo. Hay una dimensión sobrenatural. Un mundo más allá del conocido. Hay vida después de la muerte. ¿Los ángeles existen? ¿Los milagros de sanidad son reales? ¿Nuestros sueños pueden contener mensajes del cielo? Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. ¿Los milagros de sanidad son reales? 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 CC por Antarctica Films Argentina